Bueno chicos, continuamos con la guía del Final Fantasy XII, vamos a continuar en este episodio Y bueno, este episodio no tenía pensado hacerlo, ¿vale? como lo voy a hacer Y bueno, voy a explicar aquí el procedimiento para conseguir una hoja de platino, ¿vale? Que todavía no la podemos conseguir, pero la vamos a conseguir pues bastante más temprano de lo que normalmente se consigue Y bueno, para ello pues vamos al bazar primero, tenemos que hablar con una chica que se llama Catalina A la que le tenemos que responder algunas preguntas que nos va a hacer Tenemos que responderle pues de X forma, ¿vale? de la forma que yo os diga para conseguir la hoja de platino Y bueno, esta chica está aquí, Catalina, se llama Viera, es como Fran Ahí lo veis, Catalina Y bueno, esta tipa nos hará preguntas a lo largo de ciertos momentos del juego, ¿vale? de la historia que hayamos pasado Y tenemos que responderle de cierta manera para que al final nos dé una hoja de platino En total nos hace cuatro preguntas, chicos Y bueno, mientras explico esto pues os dejaré tiempo para que leáis lo que nos dice, ¿vale? Todavía me parece que no nos va a hacer ninguna pregunta, ¿vale? Sí, en efecto, no nos va a hacer ninguna pregunta Ah no, pues mira, nos hace ya la primera Y bueno, perfecto chicos, perfecto, la verdad Nos hace cuatro preguntas, ¿vale? Esta es la primera Y bueno, lo primero que tenemos que responderle es esto Creo que así es Para obtener la hoja de platino Muy bien, pues cuando volvamos a hablar con ella otra vez Pues os diré lo que tenemos que responderle, chicos Y nada, señores Después de hacer esto ¿Vale? Cuando nos haga las tres preguntas próximas Pues nos dará la hoja de platino, chicos Que es una espada que tiene 70 puntos de ataque Nada menos Está bastante bien Y como digo, después de hacer esto Pues vamos a ir un momento al desierto de Darmasca oeste Porque vamos a entrar en un sitio nuevo Que se llama la Cueva Certeniana Y bueno, esta cueva está llena de bichos Que son algo fuertes ¿Vale? También depende de la zona desde la que se entre Este sitio, chicos Bueno, para llegar más fácil Vamos a la puerta sur Y vamos a ir directamente al Al cristal Esto solamente lo podéis hacer Si llegasteis a tocar el cristal del desierto este Yo como lo toqué, pues Puedo hacerlo Vale, vamos a guardar por si acaso Y las armas que os recomiendo llevar Pues para entrar ahí Es la Cotetsu Chicos Bueno, también podemos obtener En esa cueva Pues bastantes potines Por los que nos pueden dar bastante dinero Y bueno, repito Dependiendo de la zona por la que entréis en esa cueva ¿Vale? La Cueva Certeniana Los enemigos serán más fuertes o más débiles Por la zona en la que entraremos nosotros Pues serán enemigos Ni muy débiles ni muy fuertes Serán medios Y tenemos que ir aquí ¿Vale? Al llano de la calina ¿Veis que está la Cueva Certeniana aquí? Yo ya entré ¿Vale? Ya he entrado fuera de cámara Para ver más que nada Si ya podía vencer a esos enemigos Y sí, puedo con ellos, chicos Pero los enemigos más tochos de esa cueva Pues ahora mismo no se pueden vencer ¿Vale? Son demasiado poderosos Bueno, con los alraunes estos ¿Vale? Ya expliqué que Al vencerlos Si queréis hacer una cadena con ellos Pues podéis conseguir Frutos dulces Chicos Que por cada uno Dan 360 guiles En las tiendas Y si conseguís bastante Pues Bueno, pues Ya sabéis que Lo vendéis Y os hacéis con bastante dinero Yo como de dinero voy sobrado Pues no me va a hacer falta Así que bueno Ahora tenemos que ir Vale, hacia abajo Vale, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Por cierto A ver Ultra poción Vale Muy bien Y bueno En el siguiente episodio Pues continuaremos la historia Bueno Pues ahí veis la cueva Chicos Vamos a entrar Y bueno Intentar tener La técnica libra ¿Vale? Porque este sitio Está plagado de trampas Así que bueno Yo solo se lo voy a poner A un personaje Avan por ejemplo Como tiene más módulos Pues Vale No tienen la licencia Un momento Vamos a activársela Vale Ahora sí Bien Bien pues con esto Ya podréis ver Todas las trampas Que hay en este sitio Y también Los datos De los enemigos Por ejemplo Este de aquí Tiene 1800 de vida Y nivel 17 Pero los enemigos Más fuertes Son estos Las babas Vale Tienen menos nivel Pero son más fuertes Chicos Así que bueno Vamos a por ella Como veis Pues tienen Tienen bastante resistencia Y bueno Se le pueden robar Líquidos verdes Ahí lo veis Vamos a curar La ceguera de van Y bueno En ocasiones Pues se puede multiplicar Este bicho Como veis Pues dan bastante experiencia También 200 Ahí veis Queráis o no Pues se puede subir Bastante de nivel Luchando con varios enemigos Y bueno Decir que el efecto Libra Pues dura más Que los hechizos Como coraza Por ejemplo Duran más Buah Que buena Vas Tío Impresionante Que hijo de agua Mira Hostia Es la primera vez Que obtengo esto Muy bien Pues a la larga Como veis Se puede Se puede subir Bastante de nivel Chicos Con tanto enemigo Vale Cuerno No es nada Del otro mundo Anda Mira Una teleportita Hostia Tío No sabía Que dejaban esto Bueno Existe un hechizo Que si nos lo aplicamos Podemos pasar Por encima De las De las De las trampas Sin que nos hagan daño Ese hechizo Se llama levita Pero por ahora No lo tenemos Todavía falta bastante Para obtener ese hechizo Vacuna Mira Objeto nuevo Este objeto Es de curación Y cura el estado virus Ahí lo veis Que es un estado De los más jodidos A mi no me gusta nada Ese estado Ya lo digo Bien Bien Bueno pues Para subir de nivel Les queda bastante Todavía Y bueno Como veis Pues no se puede Acceder más De aquí Chicos Se puede Explorar más La cueva Si entramos Por otro sitio Que Un poco más adelante Pues podremos Entrar por otro sitio Diferente Pero como veis Pues hay bastantes enemigos Chicos Si queréis que reaparezcan Pues salís de la zona Vale Retrocedéis otra Y volvéis Y de momento Pues esta sería La mejor manera Para subir nivel Chicos Esta Vale Ir aquí Quizás alguno dice De los licántropos Y pues si También los licántropos Podría ser Pero como solo son Dos enemigos Y aquí hay más Pues No se A mi me gusta más Esta forma Y nada señores Solo quería enseñaros Este sitio Vale La cueva Más adelante Volveremos Vale En bastantes ocasiones Además Y bueno Yo voy a volver Al cristal Vale Y voy a dejar Este capitulito Corto Vale Porque solamente Os quería enseñar Pues esto Y en el siguiente episodio Pues ya continuaremos La historia No se si Fuera de cámara Subiré un par de niveles O no Pero ya lo decidiré No se si Y nada chicos A partir de aquí pues podríais volver a A la cueva Bueno no realmente sino llegando aquí Pues ya podríais volver Vale y si queréis pues hacéis alguna cadena con las babas Que yo me parece que la voy a hacer Vale para obtener bastantes líquidos verdes Venderlos Y hacerme con mucho más dinero Chicos Que ya os digo por los líquidos verdes Nos van a dar bastante dinero Vamos a comprobarlo de hecho Me parece que no dan tanto dinero Como por las pieles de calidad Pero aún así pues dan dinero chicos Un éter Vale un águila Bueno con este enemigo más adelante Aprovecho para decirlo Haremos una cadena Vale para obtener un arma Chicos que se llama arco ardiente Y bueno es un arma Muy tocha la verdad pero De momento no lo vamos a hacer Porque va a ser bastante difícil Hacer una cadena con estos tipos ahora Y bueno vamos al mercader este de aquí Para ver por cuánto nos dan Por los líquidos Ahí lo veis 206 guiles No es mucho pero Si vendemos todo lo que tenemos Pues bastante ¿no? Ahí lo veis Pues bastante chicos Casi 60.000 guiles Como veis Una pasada Y nada señores Hasta aquí el capítulo de hoy Vale seguramente pues voy a hacer yo Alguna cadena con las babas Y nada como digo En el siguiente episodio Pues continuaremos la historia principal Así que nada chicos Como siempre pues Gracias a los que seguís la guía Vale que veo que está teniendo El apoyo que se merece Y nada señores Próximamente la siguiente parte Un saludo Gracias por ver el video